Gente Gente que se despierta cuando anda esta noche Y cocina cuando cae el sol Gente Que acompaña gente en hospitales Parques Gente que despido, que recibe a gente En los andenes Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada Y que percibe en el viento Como será el verano Como será el invierno Dos, tres horas para disfrutarte Y dos de cada siete días para darte Un pasaje en la más bella historia de amor Dos, tres horas para contemplarte Y dos de cada siete días para darte Me acomodo en un rincón de tu corazón Gente que pide por la gente en los altares En las romerías Gente que da la vida Que infunde fe Que crece y que merece paz Gente que se funde en un abrazo en el horror Y que comparte el oleaje de su alma Gente que nos renueva la pequeña esperanza De un día Vivir en paz Dos, tres horas para disfrutarte Y dos de cada siete días para darte Un pasaje en la más bella historia de amor Y dos, tres horas para contemplarte Y dos de cada siete días para darte Te acomodo en un rincón de mi corazón Para vivir así En miradas transparentes Recibir su luz Definitivamente Lumes van Y van Y van pasando Pero aquella luz Nos sigue iluminando Que fresca es la sombra que ofrecen Que limpia el agua dulce de sus miradas Es por ti Que empiezo un nuevo día Hay ángeles entre nosotros Ángeles entre nosotros Ángeles entre nosotros Dos, tres horas para disfrutarte Y dos de cada siete días para darte Un pasaje en la más bella historia de amor Dos, tres horas para contemplarte Y dos de cada siete días para darte Me acomodo en un rincón de tu corazón Dos, tres horas para disfrutarte Y dos de cada siete días para darte Dos, tres horas para disfrutarte Y dos de cada siete días Y dos de cada siete días para disfrutarte Y dos, tres horas para disfrutarte ¡Gracias!